Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Yo me encuentro con la familia de Stephanie Zabaleta, la ganadora de la descarga en horas de la noche del día de ayer en el programa de Canal Caracol. Pues precisamente me encuentro en la casa de ellos porque vamos a hablar sobre Stephanie, de esta ganadora, esta barranqueña que triunfó, que enamoró con su voz a todos los colombianos. Me encuentro con la abuelita, ella es Teresa Naranjo de Solano y quien nos va a contar prácticamente ese recorrido de Stephanie. Cuéntenos un poco de ella. Pues ella desde niña tuvo bastante como ese anhelo de cantar de poco a poco ahí y pues el señor la ha iluminado mucho y nosotros la queremos muchísimo y la hemos inducido todos, todos porque todos la hemos apoyado y gracias a Dios Todopoderoso fue bastante el proyecto que ella, pero gracias a Dios, hoy le damos muchísimas gracias a Dios porque la niña salió adelante. ¿Qué sintió anoche cuando estaba viéndola en el televisor? ¿Qué sintió? ¿Cómo fue esa emoción tuya? Pues yo sentí muchísima alegría porque lo uno que ella se lo merecía y lo otro que no sé, pero ella cantó muy lindo. ¿Qué va a ser lo primero cuando la vea, cuando la reciba o sea acá en la casa? Cogerle y darle un abrazo y un apretón y decirle que la quiero mucho porque los quiero mucho, gracias a Dios, toda la familia está unida, bendito. Gracias, también vamos a conocer a la familia, esta es la familia de Stephanie Zabaleta quien estuvo pendiente anoche pegada en el televisor y también todos los barranqueños porque yo también estuve ahí pendiente en el televisor apoyándola. Daniel Solano quien es el tío, cuéntenos acerca de cuándo viene precisamente Stephanie, a qué barranca a verme. No, pues no, no sabemos todavía, ustedes entenderán que ahorita viene como una etapa de compromisos, un proceso bastante, digamos, como largo en esta carrera que le ha costado muchísimo esfuerzo y que, digamos, es fruto de una gran familia llena de mujeres muy talentosas como ustedes pueden ver. Entre ellas, por supuesto, Stephanie que ha brillado y que con mucho tesón, disciplina, esfuerzo, nos da un mensaje muy importante no solamente para Barranca Bermeja sino para todos los jóvenes en Colombia y es que cuando se persevera, cuando hay disciplina, cuando hay disposición, cuando hay esfuerzo, cuando hay berraquera y empuje, pues los sueños se logran y se cumplen. Entonces, de verdad que muy agradecidos con ustedes, con enlaces, agradecidos con todos los barranqueños, con todas las personas que nos escribían por redes sociales, a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, que se sumaron precisamente con su voto, con su apoyo y que han acompañado a Stephanie en toda esta carrera porque esto ya viene, digamos, como de larga data en cada concierto que ha hecho aquí en Barranca y en diferentes partes del país. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Esto es talento barranqueño. En Barranca Bermeja sí hay personas con un gran talento y un gran potencial que es importante apoyarlo y que es importante impulsarlo porque mire los grandes resultados que se logran. Gracias, Daniel. Ustedes se han comunicado. Paulina, cuéntenme, usted se ha comunicado con ella. ¿Cómo ha sido ese recibimiento, esas llamadas que se han transmitido a ella? Bueno, básicamente con ella no hemos tenido pues la llamada como tal porque está llena de compromisos, como ustedes sabrán, pero sí nos ha escrito, está muy contenta, muy feliz del apoyo y el respaldo que le ha brindado a Barranca Bermeja y pues toda Colombia. Y pues todos muy orgullosos y emocionados. La verdad, pues no hemos podido compartir. Estamos esperando que ella llegue aquí a Barranca para darle el recibimiento que se merece. Agámosle un grito a todos los barranqueños que apoyamos a Estefany. Uno, dos, tres. ¡Te apoyamos a Estefany! Compañeros, sigan ustedes con más información de Enlace Televisión.